¡Libre! ¡Uff! Has pasado, ¿no? Sí, sí. Me da miedo el auto... ¡Oí va, oí va! ¿El coche volando ya al fondo? ¡Sí! Sí, sí. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Pero! ¡Hola! ¡Joder! ¡Me ha caído un coche encima! ¡Me ha caído un coche encima! Pero... Que me he llevado un car contact por cuatro. Pero si no ha sido mi culpa. He frenado. ¡Mamando por del... ¡Oh! Problem there. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Come back! ¡Don't come back! ¡We survived it! ¡We got an off-track, but I don't give a shit! ¡We're still in the race! ¡Oh! ¡I break too soon! ¡I break too late, even! No, 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 no No, 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 no Oh no, I'm gonna hold my brakes, this is exactly what I didn't have to fucking do, I was doing so nicely, this is what I didn't have to I'm 6th, I'm 6th, I'm serious? ¡Sélieux! ¡Mais putain! ¡Mais t'es sérieux, quoi! ¡No, mais! ¡Oh, la, 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 la! ¡Mais sérieux, quoi! ¡Mais! ¡Wiedziałem, że mnie kurwa wyjebie, frajerzyna zajebana, nie? ¡Co za kurwa pierdolona szmata! ¡Oh, la Mustang! ¡Oh, la Mazda! ¡Oh, no! ¡Oh, come on! No, 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 no! ¡No! ¡I think we're good! ¡Oh, la Mustang! Gracias por ver el video. 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 Oh my goodness. 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 I was the next victim. I was the next victim. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness.